Así como te pasan cosas buenas, o sea, mágicas, te pasan cosas malas, o sea, no tan mágicas. Y en este caso, en esta memoria mágica, les voy a contar algo muy malo que me sucedió, pero pudo haber sido mucho peor. ¡Comenzamos! Hola, otros hijos, ¿cómo están? Soy Chalo y bienvenidos una vez más a Memorias Mágicas. Esta sección dentro de la magia comienza contigo, en la cual no te doy tips, consejos y herramientas, en español, para que tu próximo viaje sea una experiencia total y absolutamente mágica. Pero te voy contando cosas mágicas y no tan mágicas que me han sucedido a lo largo de estos últimos 20 años que me he desempeñado como coordinador y guía de turistas en Orlando, en Disney. Si de casualidad eres nuevo en el canal, te sugiero suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo. No te va a tomar más de 3 segundos y un clic. Y si quieres estar actualizado con los nuevos videos, cada vez que los voy subiendo, también dale un clic a la campanita. Tengo videos normales, vlogs, tutoriales, videos especiales, podcasts y también estas Memorias Mágicas. Y créeme, si le das clic a la campanita, cada vez que yo suba un video, el sistema te va a avisar como de rayo. Bueno, antes de continuar el día de hoy, no voy a hablar mucho, simplemente les voy a invitar una vez más a seguir las cuentas de Unidos por Disney. Esto es UnidosXDisney, tanto en Instagram como en el grupo de Facebook. Habemos más de 20 creadores de contenido desde los Estados Unidos y Puerto Rico, pasando por México, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador e incluso tenemos gente de Europa, de España específicamente y cada uno tiene una especialidad diferente y se pone muy, muy padre. Te recuerdo, aroba unidosXDisney en Instagram y también tenemos el grupo en Facebook. Y bien, aroba unidosXDisney, ya entrando en materia, hoy les voy a contar algo pues no tan mágico que me sucedió hace algunos años y fue, si bien no fue la cosa menos mágica que me ha sucedido, ha sido, no sé si ponerla en segundo o en tercer lugar de lo feo, lo malo. Y son cosas que aprendes y después pues no te pasan, necesitas ese tipo de experiencia. Yo, aunque soy una persona bastante organizada cuando viajo a Orlando, pues siempre hay algo, siempre hay algún detalle que se te escapa, no puedes estar pues en todo. O sea, es decir, sí puedes estar en todo, pero de repente te saturas y te llegan a pasar cosas como estas que si bien terminó de una manera buena y terminó pronto, o sea, fueron ni 24 horas de lo que me sucedió para que se cerrara este capítulo y yo pudiera respirar, pudo haber terminado de una manera pues muy fea porque involucraba dinero, involucraba tarjetas, involucraba datos personales y bueno, yo estaba creo que a medio viaje o algo así, o sea, pudo haber sido algo catastrófico para mí y no lo fue. Y como ustedes vieron en el título del video, pues perdí mi maletín. Es correcto, este amiguito, this guy, este amiguito que lo tengo conmigo prácticamente desde 2000, creo que 2004, 2005, alguna cosa así. Este maletín que me acompaña cada vez que viajo en pues donde meto y organizo pues prácticamente todas mis tarjetas, todos mis documentos, está la de crédito, está la licencia de automovilista, está mi IFE o INE, está en este caso la identificación de la universidad, la de débito, la tarjeta de SAMS y toda la cosa. Y bueno, se me perdió y se me perdió en Disney's Hollywood Studios. Estoy hablando de hace como 10 años, alguna cosa así, no lo sé. Resulta que estábamos saliendo de Toy Story Midway Mania. No existía Toy Story Land, no existía el show The Frozen, no existían muchas cosas en Disney's Hollywood Studios como existen al día de hoy. Estamos hablando, te repito, como de 2008, alguna cosa así. Entonces, íbamos saliendo de ahí y en esa ocasión me recuerdo, me acuerdo muy bien que Toy Story Midway Mania era el último juego antes de dar el tiempo libre para comida y para otras cosas. Y antes, en el pasillo del Pixar Place, es decir, cuando ustedes se paran en el Pixar Place, que ahí estaba la entrada, o sea, sí, la entrada del Toy Story Land, del Toy Story Midway Mania, a la derecha, hashtag Toy Story Midway Mania, voy a hacer unas planas. Y enfrente estaba la foto, la entrada de la foto con Buzz y con Woody. En ese entonces, había una especie, bueno, el edificio que ocupa eso antes era una atracción que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? Una atracción que cerró, no tuvo mucha popularidad, era como un jopperly. Y cuando cerró, pues eso lo utilizaron para expandir a la tercera bahía o la tercera parte del Toy Story. Y en la parte de afuera había una pared en donde había un poquitito de sombra y unas como ventanas, pues cuadradas, unas ventanas cuadradas con unos marcos como de aluminio. Bueno, acá no se puede ver, como unas cosas así, solo que en vez de que esto sea blanco, sea negro. Entonces, salimos, obviamente, no sé por qué, pero en esa ocasión no salí de último, salí de primero. Y cuando yo salgo de primero de las atracciones, sobre todo de la última, es momento de dar una explicación a la gente, es momento de agarrar su mapa y decirle, bueno, tú a dónde vas a ir a comer. Yo lo hago con cada una de las familias porque es parte del servicio que damos en la agencia para la cual trabajo y cuando vamos de tours. Entonces, llegó este momento, los agrupe a todos y yo me acuerdo que estaba, había yo sacado esto y tenía yo algunos dólares en efectivo acá y nada más me acuerdo de haber sacado, no sé, creo que eran 12 o 15 dólares y me los puse en la bolsa de la pierna izquierda. Pero cuando me di cuenta que la gente venía, ya empezaba a salir, ya había visto la manita, esta manita con la que, pues, yo estoy en los parques, empiezan a venir. Entonces, lo que yo hice prácticamente fue agarrar esto y ponerla más o menos a las de acá. Así, más o menos así. A ver, no sé, así, más o menos así. A esta misma distancia. Y me puse a dar las explicaciones de lo que necesitaba hacer la gente, que si quería comer aquí, que si quería comer allá, que si quería ir al show de la bella bestia, que nos quedó, la, 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 aquí ahora nos íbamos a ver para Fantasmic porque ese era el cierre del día y demás. Me acuerdo que habrán sido, no sé, unas 6, 7, 8, pon tú, 10 familias. Entonces, obviamente, tomé uno de mis plumones y uno, o sea, y con los mapas y tal, la, 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 la. O sea, estaba yo en mi rollo. Termina todo. En ese entonces, les recuerdo, viajaba yo solo. Y, pues, todo termina. Guardo mis cosas. Agarro mi mochilinski. Y ese día, casualmente, habíamos terminado muy temprano. Y dije, no, hoy no voy a comer aquí en el parque. El día de hoy me voy a ir a Disney Springs. Me voy a comer una ensaladita del McDonald's. Voy a tomar algunas fotos por allá o alguna cosa así. Obvio, no había canal de YouTube. No había nada que grabar. No había nada que hacer. Y me fui. Entonces, salí del parque rápidamente. Tomé el bus, si mal no estoy. Bueno, no me acuerdo. El caso es que llegué a Disney Springs. En ese entonces había un Disney Springs. Y si no fue en 2008, fue antes. Había en Disney Springs un McDonald's gigante justo al lado de la tienda de Lego. Toda esa parte es relativamente nueva. Creo que tiene tres o cuatro años en el Disney Springs. De hecho, antes se llamaba Downtown Disney. Llegué ahí. Me bajé del camión. Yo caminando normal. Normal, si algún platillo me gusta mucho de McDonald's, es la ensalada César con pollo frito. O sea, con pechuga de pollo, no frita, empanizada. Vaya. Entonces, llegué al McDonald's y toda la cosa. Hice mi... O sea, yo estaba ahí haciendo fila. Todo era un McDonald's muy bonito. No tengo fotos. Me encantaría poniéndoles algunas fotos acá. Si las encuentro, se las pongo acá en el video. Pero bueno. El caso es que llego ahí. Hago la fila. Yo ya sabía que iba a pedir. Que nos caiga, que no sé cuánto. Al momento de llegar y ordenar, hago así, obviamente, mi mochila para pagar. Abro la parte de atrás. Así justo. Acá está. Ahora, abro la parte de atrás y, oh sorpresa, no estaba mi maletín. Y ustedes saben, ustedes han sentido esa sensación de, valga la redundancia, de, uy, perdí algo. ¿Qué pasa? ¿En dónde quedó? No lo sé. Mi reacción rápidamente fue, o sea, simplemente hice así en las piernas y dije, ah, acá tengo dinero. Tenía yo, creo que 15 dólares en la bolsa, 12 dólares, no lo sé. El combo de la ensalada con el refresco me costó como 11 dólares. O sea, tuve dinero para pagar. O sea, pagué, pero con esas, o sea, en ese momento mi cabeza empezó a revolucionar horrible. Empecé a sudar frío, obviamente. Y me entregaron mi comida, me entregaron mi bebida y yo ya hasta tenía, o sea, en esos cinco minutos que pasaron, yo ya tenía dolor de cabeza porque, o sea, ya me había dado cuenta de que no estaba el maletín. Y este ya no estaba. Y como les recuerdo, acá tenía un poco más de efectivo y todas mis tarjetas. Es decir, todo mi dinero estaba aquí en mi tarjeta de débito. Tenía mi tarjeta de crédito. Todo, 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 todo. Y obviamente te pones a pensar. Y si alguien lo agarró y si alguien tenía la manera de ahorita darle bajonazo. En ese entonces no tenía yo, no habían las apps que existían ahorita. No había manera sino hasta llegar al hotel, entrar al sistema de internet y todo del banco a ver qué onda. Vi, así, vi a mi papá y a mi mamá en ese. Bueno, todavía yo, 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 yo vivía solo sin mal. No estoy, sí, ya vivía solo, pero obviamente tenía yo que apoyarme en mis papás para decir, oye, cancélame esta tarjeta. Oye, mira, la perdí. Oye, esto, oye, lo otro. O sea, empecé a revolucionar. Mal comí esa vez. Me acuerdo que comí muy, muy, o sea, ya se me cerró la garganta de apetito. A eso me refiero. No, feo, 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 feo. Y obviamente, bueno, medio terminé de comer y lo que hice fue rápidamente regresarme al parque y yo de verdad que no me acordaba, no me acordaba. Regreso al parque, regreso a Disney's Hollywood Studios, llego a donde estaba y regresé al lugar y obviamente dije, ya sé, aquí la dejé asentada. No, no puede ser posible. Pregunté, antes había una, antes ahí cerca estaba la entrada del back lot del tram, ese en donde caía el agua y toda la cosa. Hay una Coca-Cola gigante. Me acerqué a la Coca-Cola gigante a ver si de casualidad no lo tenían. No lo tenía el muchacho de allá. Pregunté en todas las tienditas cercanas. Nadie lo tenía. Entonces, ahí sí fue cuando, cuando yo dije, no, ya, ya está. Ya, ya, ya valió gorro. Bueno, no recuerdo si en ese momento o más en la noche o qué fue, cómo le hice para comunicarme con mis papás, si les avisé o si no. El caso es que, bueno, el protocolo para estos casos es que tienes que esperar cierto tiempo y vas o ibas en ese entonces a la parte de adelante a Lost and Found a preguntar. De hecho, hasta tenía, gracias a Dios, no tenía mi pasaporte y no tenía mi visa. O sea, esas de puro chichazo, las dejé en la habitación, me acuerdo, muy, muy, muy bien. Porque de haberlo tenido, yo ya no tenía una, una, una cómo identificarme para que me lo devuelvan. En ese entonces, no me acuerdo, pero las dejé en la habitación. Estaban ahí en la caja de seguridad. Bueno, el caso es que llegué y no estaba. Después terminó todo el show. Yo, obviamente, a partir de ese momento, estaba yo ahí, pero mi mente estaba en otro lugar. En el clásico ya valió, ya valió, ya valió, ya, o sea, se van a acabar todo mi dinero, todo mi sueldo, todo. Le van a dar mate a mi tarjeta de crédito, no puede ser posible. Soy un tonto. Bueno, con otras palabras, ta, 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 ta. El caso es que termina Fantasmic, regreso antes de salir del parque. No estaba y me dieron la tarjetita en la cual me decían que después de que cierra el parque, todo eso se organiza y lo mandan al Lost and Found principal, que es el de Magic Kingdom. Y tenía yo que ir ahí o hablar al día siguiente después de mediodía, si mal no estoy. Ese día, pues, obviamente, regresamos. No se lo dije a nadie del grupo, regresamos al hotel, mal cené, mal dormí de los nervios. Y al día siguiente, pues, como si no hubiera pasado nada, pues, sí tuve que desayunar para no descompensarme y nos íbamos a Animal Kingdom todo el día. Pues, obviamente, no disfruté del recorrido, no me subí a ninguna atracción, nada. Estaba yo triste, estaba yo enojado, tenía mucho coraje. Y terminando en el tiempo libre, que en ese entonces teníamos como dos, tres horas de tiempo libre, no me acuerdo qué. Despaché al grupo, unos se iban por aquí, otros se iban por allá, otros se iban a ver Nemo, otros se iban a ver el Rey León. Y después nos íbamos de shopping. De hecho, en ese entonces creo que estaba en mantenimiento, estaban reconstruyendo los Premium Outlets de International Dragons, que están cerca de Universal. Nosotros, ese día, nos íbamos a ir a los Premium Outlets de Vineland, los que están cerca de Disney. Y, pues, eran como las 12, alguna cosa así, cuando ya cada quien se fue por su lado. Y en ese momento aproveché y en vez de llamar por teléfono, dije, no, tengo que ir a ver de una vez por todas si se perdió o no para saber qué hago. Te digo, creo que faltaban como una semana, alguna cosa así, para regresar a Mérida. Y, pues, yo no me podía quedar sin dinero, nada más me quedaban cuatro, tres dólares y cachito en la bolsa. En fin, fui, tomé el autobús, benditos autobuses gratuitos de Disney World. Me llegué a Magic Kingdom y rápidamente fui al Lost and Found. Pregunté, dije referencias, este, 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 este. Y me acuerdo que me hicieron esperar como siete minutos, porque hasta lo estaba midiendo. Y fueron los siete minutos más largos de mi vida, cuando de repente llega la persona y me dice, oye, ¿qué dice el maletín? Y yo, pues, el maletín en la parte de adelante tiene un sello que dice Travel One y tiene el número uno. Y adentro están mis identificaciones. Y yo me llamo tal, acá está mi, mira, ah, pues, aquí está y que me lo devuelve. Y yo, neta, wow, o sea, sentí que volví a la vida gracias, gracias al equipo de Disney y a sus protocolos de seguridad. Y a sus protocolos de todo lo que, lo que, no, de verdad, no tienen una idea de lo feliz que fui. Y ya, como que, como que me volvió el color. Regresé rápidamente a Animal Kingdom, ya fue otro nivel, ya disfruté un poquito más de todas las cosas. Tomamos el autobús, entonces yo tenía que ver si alguien había pasado mi tarjeta. Porque ustedes acuérdense que en Estados Unidos, a veces, cuando pasas la tarjeta con una cantidad pequeña, pues no te piden PIN, no te piden nada, ni firma, ni nada. Entonces, en la noche, pues la verdad es que no lo chequé, porque me acosté a dormir, no tenía ganas de hacer nada, tenía un dolor de cabeza impresionante. Y cuando llegué, pues en efecto, llegamos ahí. Y me acuerdo que compré una coca, que me costó creo que dos o tres dólares, una coca en las máquinas. Y dije, ah, perfecto, sí pasó, todavía tiene dinero y toda la cosa. Esa tarde no compré, no compré mucho que digamos. Cuando llegué en la noche, entré al sistema, todo estaba perfectamente bien. Creo que ni la abrieron, o si la abrieron, estaba todo perfecto. No, no, no la habían quitado ninguna tarjeta, no había movido nada de mi dinero. Y wow, entonces, pues la verdad, el consejo aquí es que estén pendientes de todo. Si son varios de ustedes en la familia, que cada uno tenga sus tareas y que cada uno sea responsable de esas tareas. Porque también el hecho de dejarle todo a mamá o todo a papá o todo a una persona puede hacer que esa persona se sature y le pasen cosas, pues, como a mí. Gracias a Dios, te repito, creo que yo tenía 20 dólares en efectivo, alguna cosita, muy pocos billetes. Pero, pues todo lo demás era, imagínense, volver a pedir tu tarjeta de crédito, volver a pedir tu tarjeta de débito, volver a sacar el IFE o INE aquí en México, volver a pedir tu licencia de conducir, que tienes que volver a pagar. O sea, no te la reponen, te la tienes que pagar y... No, 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 iba a ser un rollo más la regañada por papá, o mejor dicho, el regaño de papá y de mamá. Digo, ya no tenía yo dos años, yo ya tenía 20, pon tú 27, 28 años. Entonces, no es como para que te pase acá al rato. Bueno, el caso es que la recuperé, fui feliz y esto es algo de lo más malo, pero no es lo más malo que me ha pasado en Orlando. Y en alguna futura memoria mágica les voy a contar de verdad lo peor que me pasó y cómo lo resolví y qué padre que se pudo resolver. Porque la realidad es que hasta el momento todo lo que me ha pasado se ha podido resolver y no se ha quedado ahí. Agradezco que hayas visto esta memoria mágica y pues bueno, hasta aquí con el video. Me retiro, nos vemos en el próximo y te recuerdo, a reír que no causa impuestos, sean felices que nada les cuesta, cuiden sus cosas, cuiden muchas sus cosas para que no les pase lo que a mí y la magia comienza contigo. Soy Chalo, nos vemos pronto. Bye. Chalo. 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 Chalo.